Akira Toriyama ha fallecido a los 68 años de edad. Durante años fuimos con Afani y Ainko a buscar las bolas de dragón, o bola de drag, o drago y bola como lo conocíamos nosotros. Y eso sin duda fue, y estamos convencidos de ello, que gracias a que Akira Toriyama creó lo que para muchos fue una primera aventura grande y llena de emoción. Porque, aunque este mundo es una isla sin par, en los 80 las adaptaciones de anime o manga no llegaban a nuestro país tan fácil. Niños como nosotros disfrutábamos de este tesoro y este sueño multicolor, que brillaba fuerte en nuestros corazones de guerreros Saiyan. Y para muchos de nosotros hizo que el amor por otras obras japonesas brillara fuerte en nuestros corazones, como el sol entre las nubes. La aventura que empezó entonces Akira Toriyama hizo que hoy en día podamos leer One Piece, Jujutsu Kaisen, Masel o Naruto. Aunque haya luz, fuego o destrucción, o el mundo pueda ser una ruina, si estamos juntos, a los enemigos, sean cuales sean, podremos vencer. Y quien te llame friki o se ría de tus gustos, recuérdale que gracias a esto nunca abandonaremos a un amigo y... Uniendo nuestras manos, hasta podremos romper un iceberg. En paz descanse, Akira Toriyama. Para que lo entiendan.